Y hoy tenemos una noticia muy especial, ya que Araceli González se mostró orgullosa de su hijo, Toto, porque realizó un acto cotidiano. Este es mi bonazo, el niño que crié, dijo la hermosa modelo. La actriz y modelo y empresaria compartió con sus seguidores un video que le mandó de su hijo en la intimidad de su propia casa. Para conocer los detalles y más información al respecto, quédate con nosotros viendo este video. El fin de semana, mientras disfrutaba de su casa y de mostrar su línea de maquillajes y accesorios, Araceli González interrumpió la promoción de su marca y del sitio web para dedicarle un espacio en las redes sociales a su hijo Tomás Kiesner, fruto de su relación con Adrián Suárez. La modelo y actriz acaba de recibir un mensaje a través de WhatsApp y un video enviado por Toto que la conmovió a tal punto que necesitó compartirlo con sus seguidores y manifestar su orgullo como mamá al ver la educación y los valores que le inculcó tanto a él como Flor Torrente. Fue entonces que Ara comenzó. Hoy Totito hizo un labor hogareño que aprendió de su madre, miren. A continuación subió el video que le había mandado el joven actor y donde se lo veía en el balcón de su departamento limpiando muebles con guantes de goma, balde y trapo. Luego de pasar las imágenes, Araceli González reflexionó. Lo amo, es el uno limpiando su departamento. Así mi bombonazo me despertaba hoy, diciendo, mamá limpie toda mi casa, el balcón lo limpie absolutamente, todo. Este es el niño que yo crié, el hombre que más amo en todo el mundo y me siento sumamente orgullosa. La verdad que Araceli luego de todo lo que tuvieron que vivir con su pequeño hijo, están más unidos que nunca y le encanta compartir este tipo de noticias. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y no olvides dejar tu comentario.